La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosaicela Rodríguez Velásquez, explicó que buscan que la reactivación de actividades económicas en el color naranja del semáforo epidemiológico pueda seguir dándose de mejor manera, por lo que está realizando una serie de acuerdos con comerciantes, entre ellos los que pertenecen a la vía pública. Noticieros Teleurban